...heridos, esto en un tiroteo que ocurrió en plena calle. Este incidente ocurrió cerca de una entrada a la autopista interestatal 215 en la ciudad de Riverside y cuando el agente detuvo a un conductor por una infracción de tráfico, éste respondió disparando desde su vehículo y poco después se unieron más agentes a la balacera, dos de los cuales resultaron heridos. El sospechoso recibió también impactos de bala y murió en el lugar. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos denunció graves irregularidades en el aparente suicidio de Jeffrey Epstein y al parecer uno de los guardias del multimillonario la noche en que murió en su celda de una cárcel federal no era un agente de prisiones, según un testimonio familiarizado con el centro de detención. El secretario de Justicia, William Barr, anunció que a pesar de la muerte del principal implicado, el caso en su contra seguirá abierto y ahora se centrará en los posibles cómplices del financiero. Vayamos ahora a México.